Reporteros le preguntaron a René Franco que qué opinaba de la salida de Adrián Marcelo, de la salida de los patrocinadores de la Casa de los Famosos y todo lo que rodea alrededor pues de este círculo de la Casa de los Famosos y esto fue lo que contestó. Hubo una línea de los patrocinadores que se iban, que no se iban, que presionaron a Televisa, presionaron a Endemol y dijo René Franco que cree que los patrocinadores están mal. También dijo que nadie lo iba a decir, solamente él. Por otra parte, le preguntaron que si no le habían dado línea de Adrián Marcelo y por qué René apoya a Adrián Marcelo. René dijo que todo lo que iba pasando, él se los iba diciendo y que si ustedes lo tomaron como línea, es bronca de ustedes y de las redes sociales. Todo el mundo piensa que si René habla bien de Adrián Marcelo, René es un miso**o, un ma*****o. Como ya se ha dicho, Adrián Marcelo, bola de gasmoños, señoritas de sociedad y también recalcó que no se hagan weyes y de verdad no lo son. Y los patrocinadores que dijeron que no iban a patrocinar la casa de los famosos dicen que patrocinan cosas peores en el Internet. Por otra parte, dijo que en México el 70% de los patrocinadores se han ido del Internet. Ya han abandonado la televisión y dijo que ahora casi gana la televisión con una doble moral absoluta donde anuncian, patrocinen y promueven peores cosas o incluso cosas más canijas en redes sociales. Pero como es la tele, entonces se espantan. Se espantan los anunciantes de que los funen, que no saben que el tema ya avanzó, que no saben que la gente entra al Internet, come, como en las luchas libres, pero sigue consumiendo sus productos, que no saben que al hacer esto echaron a perder un producto muy bueno de Televisa y Endemol, presionando desde los anunciantes por una moral que no existe, porque ellos mismos se anuncian en las redes sociales y también preguntaron que después de todo esto les gustaría trabajar o darle una oportunidad a Adrián Marcelo. René Franco dijo que él no tiene que dar ninguna oportunidad a Adrián Marcelo y recalcó que él, como lo ha dicho siempre, él no sabe si Adrián Marcelo está jugando o es así. Dijo que también nadie sabe eso dentro de la casa porque es un juego de traición y decepción y si entendieran los del Team Tierra, se empezarían a nadar entre ellos y quedarían todos nominados los demás. Y también dijo que por estar enloqueciendo, haciendo tonterías, de repente tratar de sacar al otro enloquecido por cosas que vieron en la casa de los famosos Estados Unidos, deberían dedicarse a jugar el juego de estrategias e inteligencia. Pero como actúan allá adentro no es una bronca de nadie, René Franco dijo lo que le parece aquí afuera es que la sociedad, bola de gasmoños, dobles morales, como se hacen güeyes, el 70% ha abandonado a la tele, no les importa más cuándo quieren funarla. Y dijo que el público es responsable de haberle roto el juguete y ustedes son responsables de haberse quedado en sus muñecas. Y ustedes déjenme en los comentarios qué opinan, yo los leo y les mando un saludo. ¡Gracias!